Sí, y bueno, por las dos experiencias que tengo yo en Zaragoza de salvaciones muy apuradas, que espero y estoy convencido de que esta no va a ser así, pero aquí o estamos todos unidos o las cosas no salen. Somos un equipo con virtudes, pero también somos un equipo con defectos y creo que esta liga está muy pareja, está muy disputada. Muy disputada, salvo Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid. Entonces o estamos todos en la misma dirección, ya sé que no estamos en posición de pedir, pero hablo de afición, hablo de equipo, hablo de prensa, o vamos todos en una dirección o es difícil salir de esto. Y lo digo porque a pesar de que tengo 23 años, tengo dos experiencias muy duras de Zaragoza, de salvarme un año en la última jornada y otro en la penúltima jornada. Y de verdad lo digo que tenemos que ser conscientes de que la situación requiere unión, requiere empujar todo, requiere ir todos en la misma dirección, por lo que digo. Porque cualquier rival te puede ganar y no podemos dejar pasar ni una jornada más para estar unidos, para ser más atlético que nunca y demostrarlo. Pues creo que buscar ahora el porqué no va a ayudar. Y como yo lo que quiero es avanzar y mirar hacia adelante y buscar la unión de todos y buscar soluciones, no problemas o no causas que nos han llevado a estar en esta situación, pienso en el lunes, en que vamos a ser todos una piña, en que vamos a volver a jugar o vamos a jugar como sabemos hacerlo y como lo hemos demostrado en muchas ocasiones y no buscar problemas o remover más en momentos duros como los que estamos pasando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!